Vamos a conectar con María Montero. Buenas noches. Doña María, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Doña María, estamos hablando de que va a convocar Macron, elecciones parlamentarias en breve, va a disolver la Asamblea Nacional. Los partidos identitarios y conservadores junto al Partido Popular podrían ser los gran triunfadores. El Partido Socialista saldría de ese gobierno europeo. Pero esto, claro, esta subida de los partidos identitarios supondría, por ejemplo, que Francia, pues como ha dicho aquí el señor Simón, convertiría a España, por ejemplo, en el basurero de todos los ilegales. ¿Qué quiere decir? Que echaría todos los ilegales que aquí se quedarían porque las políticas de señor Sánchez son directamente de puertas abiertas y de descontrol, ¿no? Sí, realmente España sigue teniendo un problema, como sabéis, muy grave de inmigración irregular, incluso con menores de edad, ¿no? Con menas que incluso se escapan de los centros alojativos, que eso lo vivimos en Canarias, y acaban delinquiendo lamentablemente. ¿En qué situación viven ahora mismo la gente de Tenerife y de las Islas Canarias? Pues una situación lamentable porque tenemos pateras prácticamente a diario en casi todas las islas y porque tenemos alrededor de unos 3 o 4 mil menas, menores, extranjeros, no acompañados, que no podemos siquiera asumir en centros alojativos y que en algunos centros donde nosotros en el cierre digital, además, hemos estapado irregularidades que hoy en día están judicializadas, los menas o no iban al colegio, no aprendían español o no hacían actividades y los fondos públicos que hemos pagado los españoles y los canarios realmente ni siquiera eran bien administrados por estas ONGs que han recibido millones de euros a dedo. En la época, por ejemplo, del COVID-19, Ángel Víctor Torres, siendo presidente de Canarias, llegó a otorgar 13 millones de euros para estos centros alojativos de menores. ¿Situación dramática en Canarias? ¿Por qué? Pues porque cuando cumplen la mayoría de edad no tienen trabajo, no tienen títulos educativos, no estudian, no hacen nada y acaban delinquiendo. Y es una verdadera pena que gente joven acabe también abandonada en las calles, en Canarias, como hemos visto muchas escenas, y que se producen violaciones, abusos, robos, etc. O sea, en Canarias ha habido un cambio de panorama total desde que empezó esta inmigración ilegal, que es mucho más grande que la época de los cayucos, que en el 2007-2008, a partir del 2020, cuando Marruecos cerró las fronteras durante la pandemia, todos los inmigrantes que recibíamos se quedaban en Canarias. Luego algunos ya eran trasladados a través del Ministerio del Interior en avión a Málaga, a Madrid, bueno, a varias provincias españolas, pero que nosotros somos los que la primera frontera europea, para toda Europa son las Canarias. Y esto a nosotros nos cuidan muy mal y tarde. Por otra parte, me preocupa efectivamente lo que estás diciendo y luego ha habido un mensaje claro esta noche de las elecciones europeas. Europa no quiere las políticas de izquierdas, es un fracaso de las políticas migratorias, es un fracaso de la política económica de izquierdas en Europa, si no hubiera vuelto a salir elegida. Es un fracaso, como se han administrado los fondos europeos, en concreto en España, que están judicializados por los temas de las ubicaciones millonarias del COVID-19. España tiene muy mala imagen en Europa, tanto por el uso de fondos europeos como por el fracaso de la política migratoria. Y yo creo que Sánchez debería seguir el ejemplo de Macron y plantear también una disolución de las cámaras en el mayor veredad de tiempo posible y replantear la situación política como está en España. Hoy se planteaba que si acompañara a su esposa el próximo 5 de julio a comparecer ante su señoría en el Juego 41 de destrucción de Madrid, es que cualquier presidente europeo que tuviera que acompañar a su mujer a sede judicial como investigada, seguramente podría su cargo de disposición, habría dimitido ya en estos momentos. Entonces, yo creo que España tiene que replantearse muchas cosas y que tiene muy mala imagen, según me cuentan fuentes mías del Parlamento Europeo, muy mala imagen tenemos en este momento por la mala gestión política que tenemos en España. Si hay un gobierno, populares, conservadores, identitarios, estamos hablando de que Von der Leyen, si es futura presidente del Consejo, ya no podrá ser la madrina de Pedro Sánchez, que ha sido la que ha sostenido a Pedro Sánchez. Y Europa, lógicamente, ahora que pasa en una nueva etapa, dejará de dar todo el dinero que ha hecho mantener el gobierno de Pedro Sánchez de una forma superficial, creando una realidad paralela, porque lo que tenemos no es un crecimiento, sino un crecimiento de la deuda constante. Está claro. De hecho, la deuda externa de España cada vez va creciendo. Es una deuda que hay que decirlo claramente a los ciudadanos. España nunca va a poder pagar su deuda externa. Esto hay que decirlo alto y claro. Y los economistas saben perfectamente lo que estoy diciendo. Y, por otra parte, la mala praxis que el gobierno de Pedro Sánchez ha tenido con los fondos europeos, como estaba comentando, espero que si se conforma un gobierno, finalmente, de derechas o que si llegase a la mayoría absoluta, como se está hablando en algunos sondeos esta noche, que se pongan a fiscalizar de una manera contundente qué es lo que pasa con la financiación que ha recibido España en la época del gobierno de Pedro Sánchez. Recordar que recibimos 140.000 millones de euros, 70.000 millones a fondo perdido, es decir, no teníamos que devolverlos, y otros 70.000 que sí que hay que devolver. Es que Pedro Sánchez no explica nunca ni en su gobierno qué ha pasado con esos fondos europeos, a men de todas las subvenciones que hemos recibido. Y que realmente, como estabas bien comentando, Canarias no podemos seguir siendo esa barrera todos los días de inmigración ilegal porque Marruecos quiera someternos a esa presión humana, no solamente para las personas que se juegan la vida en Atlántico, sino para las personas que estamos recibiendo, esta cantidad de personas que no tenemos ni medios, ni infraestructura, ni fondos económicos, ni nada. Entonces, espero que este nuevo gobierno europeo, que asoma con políticas de que habrá un cambio radical, hablando políticamente, espero, en Europa, pues los Canarias podamos empezar a respirar mucho más tranquilos. Y una última pregunta. La Fiscalía Europea ha visto indicios en el caso Begoña Gómez. Ahora la Fiscalía Europea, lógicamente, será todavía más independiente para poder investigar el caso Begoña Gómez. Con la salida, digamos, de todo el poder socialista. Pues es algo que tengo claro y tengo que decir en favor de la Fiscalía desde el principio, de la Fiscalía Europea, que la sigo muy de cerca, desde que vi el primer decreto de evocación que hicieron para llevar el caso de las contrataciones COVID de Canarias bajo el mandato de Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias. Fijaos que la Fiscalía Europea tuvo que reclamar a la justicia española estos casos de licitaciones millonarias que dio el gobierno de Torres para sí misma porque eran fondos europeos. La Fiscalía Europea, yo hasta la fecha lo que he visto, cómo trabajan, tiene fiscales muy preparados en España. Hasta la fecha los he visto independientes, hacen buenas investigaciones y tengo claro que el hueso de todos los fondos europeos adjudicados durante la pandemia no lo van a soltar porque es un auténtico escándalo y entiendo que con la mujer del presidente van a hacer exactamente lo mismo. Al menos yo, por lo menos, hasta lo que puedo hablar de la Fiscalía Europea, cómo funciona en España, me quito el sombrero. Que más adelante podamos enterarnos que a lo mejor bajan el pistón. Bueno, eso ya lo veremos con el tiempo, si llega a suceder o no. Pero de momento yo, por lo menos, si tengo mi esperanza puesta en el caso también de Begoña Gómez en la Fiscalía Europea, que va a hacer lo que corresponda y que no sea para menos. Tendo un juez como el del Juega 41, con la gran labor que está haciendo, que no se rinde y que siga adelante, lógicamente, la Fiscalía Europea tiene que hacer lo mismo porque su competencia, repito, es cuidar de los fondos europeos. Y si los países miembros cometen delitos con los fondos europeos, tienen que responder. Y la Fiscalía Europea está, lo voy a decir un poquito más, bueno, un lenguaje más coloquial, muy enfadada, muy mosqueada con España. Esto lo sé de primera mano. Y entonces tienen puesto el ojo sobre las políticas de los socialistas aquí con estos propios fondos europeos y por eso sé que ya no confían en la gestión española y cada salto de presunta corrupción que salte en España sé que lo miran con lupa.